¡Fuera, fuera! Girfield Saque el arquero Girfield Máquina De Guzmán Máquina, 0 a 0 el marcador Guafril El toque es de Simpson Máquina, Hutchinson Va recuperando la pelota del equipo peruano con Bayón Ahí está de carambola Bayón Pero recupera de Rosario, Hutchinson Simpson Va al ataque el equipo rojo canadiense Pasó Simpson Quería ater Rosario Va a recuperar Zambrano Bayón Santi Ahora Jefferson Farfán Bayón Pide por la izquierda Raymond Manco Arranca Manco, ahora encáralo Va Manco Lo espera Salteri, sigue Manco Buen servicio para Farfán Se le escapó la pelota a Farfán cuando ya nos parábamos Sí, malo el control de Farfán Era buena la pelota de Manco Trago Dara Va a meter el servicio Trago Dara Viene al centro Máquina va a cortar Farfán lo va a encontrar La baja bien como una cucharita Farfán Se acomoda Bueno el taquito Va atacando Pero el centro para José Carlos Gol, 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 gol Peruano José Carlos Fernández El servicio a Jefferson Farfán Para Raymond Manco Que es una realidad El centro para la cabeza de José Carlos Fernández Que anticipa a Hirfield Y se abre el marcador En el B.A. Moufield De Toronto en Canadá Gol peruano Gol de José Carlos Fernández El gol que abre la era Marcarian Gol peruano Eddy Fleishman en ATV, el canal del Mundial Brasil 2014. Se juntaron los que saben por esa franja izquierda. Farfán le abrió el espacio, pasó Manco y el jugador de Lauritsch, que es un jugador distinto. A veces puede gustar o no que tenga actitudes en lo futbolístico. Es un jugador diferente, tiene una visión diferente del juego, una habilidad distinta y una posibilidad de habilitación a sus compañeros que en el primer tiempo no se había visto. Muy bueno el revés con el pie derecho de Manco para buscar por fin la cabeza de Fernández. No le había llegado en todo el primer tiempo una sola pelota al atacante del Deportivo Quito. Llegó a ese centro desde la izquierda, la anticipación ofensiva de Fernández es lo que más conoce, el juego aéreo. Y como lo decía Jaime, la apertura del marcador y el primer gol de la era marcarian. Y que sea con pie derecho, aunque fue con cabezazo, en realidad es el 1 a 0 para Perú. Sobre el elenco local se va el equipo peruano. Gana por 1 a 0, el equipo de todos. Va atacando Perú, Guizazuela. Se va hasta el fondo de la cancha, Guizazuela. Conexión contra Godara. Ahora sí viene el centro. La pelota de un bote extraño. Straight que tiene que rechazar con todo. De Guzmán. Va tocando de Guzmán. Conversé en el entretiempo con marcaria, elige Tragodara y Manco. También me parece que le dijiste que iba a hacer el gol, ¿no? Le dije Rabanal. Con Rabanal me dijo no, todavía no. La tiene el cuadro canadiense. Este es ATV, el canal de la selección. Aquí la tiene Peters. Está jugando Peters. Frient. Toca Frient. Muy largo el servicio para Simpson. Ya cubría al Santi. Saque de meta que corresponde al seleccionado. Pero y la cantidad de peruanos que veíamos. Sí, realmente de tribuna. Realmente impresionante porque mayoritariamente el público aquí estalló de júbilo con el tanto de José Carlos Fernández. Y en la tribuna de Oriente prácticamente el 70% en este momento salta de alegría. ATV, el canal oficial de Brasil 2014. Con Scotiabank puntos, más puntos más rápido. Scotiabank. Un café excelente de un lugar diferente. Café Alto Mayo, naturalmente bueno. Tiene la penota el partero, Hearsfield. Va a jugar Hearsfield. Balón que tocaba Hugh. Largo servicio para De Rosario. Va corriendo De Rosario. Gana Perú por un asiro. De Rosario. Va a cortar inmediatamente Vilches. Muy pronto el reality de baile que estabas esperando. El gran Chongo 2 en Macali TV. Trago de ara. Ya picó Jefferson Farfán. José Carlos Fernández en primera para Jefferson. La baja Jefferson. La cuida Jefferson. Trago de ara. Por el otro lado Manco solo. Le van a dar. Aquí está Vilches. Pide Manco. Muy abierto. Se mueve Manco. Quiere gustar. Trago de ara. Viene el servicio para Fernández. Trago de ara. Ahora, 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 ahora. Gol. 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 Peruano. Se han trago de ara a los 26 minutos luego de esta excelente combinación. con Jefferson Farfán, la dejó correr José Carlos Fernández, el once la empieza, el once la termina salía Gierfield y le cruza muy bien la pelota para marcar el segundo a los 26 minutos de la parte final del partido, Jean trago dar a dos para Perú cero para la selección de Canadá, hermosa combinación, hermoso final, gol peruano Eddie Fleisman en ATV y había que ver como lo celebró Sergio marcarían agitando los dos brazos una jugada bien elaborada, trabajada con la pelota al piso, Fernández habilitando a Farfán, Farfán a Trabodara el toque fue muy bueno para buscar la devolución la cortina de José Carlos Fernández y la definición serena de un jugador que juega bien a la pelota, que la entrega bien que tiene temple, que ha mostrado cualidades en alianza, que ojalá las traslade de manera frecuente a la selección por lo menos hoy, en lo que le ha tocado, y en esta definición muy bueno lo de Trabodara 2 a 0 gana Perú y por supuesto no es importante el resultado hoy, más importante es el rendimiento colectivo las respuestas individuales pero como es bueno también empezar ganando